Ahora vamos a ver el reflejo vestíbulo ocular, cómo lo vamos a probar en un paciente inconsciente. Entonces rápidamente la vía vestibular que está involucrada en cuando nosotros queremos ver un punto fijo cuando giramos la cabeza, que es lo que ya vimos en otro video, ahorita rápidamente la vamos a poner para entender cómo probarlo en un paciente inconsciente. Ahora dijimos, tenemos la estimulación del núcleo vestibular derecho, rápidamente pasa por el cerebelo, los núcleos cerebelos superiores, células granulares, células de Purkinje, directo al núcleo vestibular, núcleo fastidio, núcleo vestibular, fascículo longitudinal medial, si volvemos hacia la derecha, ojos se van a ir hacia la izquierda. Ahora, cómo hacen esto, el núcleo, el fascículo longitudinal medial llega al núcleo del óculomotor y estimula al recto medial, haciendo que el ojo vea, que el ojo derecho vea hacia la izquierda, y llega al núcleo del abducente, sale el nervio abducente, estimula al recto lateral y hace que el ojo izquierdo vea hacia el lado izquierdo. Ahora dijimos, un paciente que tiene daño al nervio o núcleo vestibular va a tener nada más estimulación del núcleo vestibular del lado izquierdo. Entonces, esa estimulación del núcleo vestibular del lado izquierdo resulta en lo opuesto. El fascículo longitudinal medial va a ser que, bueno, llega al óculomotor y del óculomotor, del núcleo óculomotor, sale el nervio óculomotor y llega al recto medial y entonces el ojo vea hacia el lado derecho. Y aquí llega al núcleo abducente, llega al recto lateral y hace que el ojo derecho vea hacia el lado derecho. Entonces, en lesión, los ojos se van hacia el lado derecho, pero como la cara no fue movida, o sea, hubo estimulación del núcleo vestibular izquierdo, pero no fue porque la cara se moviera y los ojos se movían hacia el lado derecho, entonces los ojos se regresan, los ojos responden con el movimiento rápido de los ojos, que es el nystagmus, y el nystagmus es contralateral al lado de la lesión. Todo esto pasa porque se dañó el núcleo vestibular derecho. Entonces, fase lenta, fase lenta es ojos hacia el lado de la lesión, y fase lenta, fase rápida o compensación, o fase de nystagmus. El nystagmus es contralateral a la lesión. Ahora, ¿cómo lo vamos a probar en un paciente que está inconsciente? Si queremos estimular, o sea, el equivalente a decirle que gire la cara hacia el lado derecho, si el paciente está bien, o sea, si su reflejo vestibular ocular está bien, ¿cómo nos va a responder? Le echamos, ah, bueno, para hacer esto vamos a echarle agua, agua caliente. El agua caliente va a estimular al núcleo vestibular derecho, de la misma manera que sería como si girara la cara hacia el lado derecho. Entonces, se va a estimular el núcleo vestibular, la estimulación del núcleo vestibular hace que el fascículo longitudinal medial llegue al núcleo del óculomotor y del óculomotor al recto medial, aducción del ojo derecho y al núcleo abductor sale el nervio abductor y abducción del ojo izquierdo. Entonces, pues va a ser como si el paciente hubiera girado la cabeza. Pero como no giró la cabeza, entonces los ojos, ok, se van en contralateral a donde le echamos el agua y se van a regresar porque la cara no se movió. Entonces, en agua caliente, ojos, fase lenta, fase lenta, hacia el lado contralateral a donde le pusimos el agua caliente. Y nystagmus, o fase rápida de los ojos, hacia el lado ipsilateral a donde le pusimos el agua. O sea, le pusimos el agua caliente en el oído derecho, se estimuló el núcleo vestibular del lado derecho, los ojos se movieron hacia el lado izquierdo, pero como la cara no se movió, entonces rápidamente se regresan al lado derecho. Entonces, es nystagmus derecho. Siguiente, si tenemos ahora agua fría en la oreja, si le echamos agua fría, estamos simulando una lesión. Entonces, ¿cómo se va a presentar a un paciente que tenga una lesión? O sea, o un paciente que tenga íntegra la vía vestibular, pero nosotros le echamos agua fría. Si la tiene íntegra, no tiene que responder como si tuviera una lesión. Entonces, eso es si le echamos agua fría. Entonces, agua fría es como si tuviera lesión del núcleo vestibular derecho. Entonces, nada más hay estimulación del núcleo vestibular izquierdo, los ojos se van a ir hacia el lado derecho y la compensación va a ser nystagmus izquierdo. Entonces, en agua fría, ojos, pues es como la de la lesión. Ojos se van hacia el mismo lado, lado del agua fría y contralateral, al lado del que le pusimos el agua fría. Entonces, si un paciente está intacto y le echamos agua caliente, tiene que responder con los ojos, moviéndose fácilmente hacia el lado donde no le pusimos el agua caliente y rápidamente en nystagmus hacia el lado donde le pusimos el agua caliente. Y cuando le echamos agua fría, tiene que, o sea, si está intacto, tiene que responder como si tuviera una lesión. Entonces, los ojos se tienen que mover hacia el lado donde le pusimos el agua fría, lentamente y luego rápidamente hacia el lado opuesto a donde le pusimos el agua fría. Entonces, va a ser el nystagmus contralateral. Entonces, así vamos a probar si un paciente tiene la vía intacta o el reflejo vestibular ocular intacto.